Hola, ¿qué tal? Estamos a dos minutos de empezar, vamos a esperar un momento para presentarnos, a ver lo que vamos a hacer el día de hoy. Pueden enviar todos sus comentarios, los voy a responder en cuanto pueda, se los aseguro. Ok, en un minuto empezamos chicos, somos por el momento 35, esperamos que seamos más haciendo ejercicio el día de hoy. Listo, pues vamos a empezar chicos. Hola chicos, me presento con ustedes, mi nombre es Arely González, soy estudiante de la UNAM y también fui del equipo representativo de la UNAM. Actualmente soy entrenadora de fútbol de la categoría 2010 y pues básicamente nos dedicamos a esto, a compartir un poco de nuestro tiempo, un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de toda la universidad en cuanto al deporte. Y pues el día de hoy estamos ya listos para poder hacer una transmisión en vivo para que nos podamos divertir, para que podamos aprender, para que podamos trabajar, nos desestrecemos, nos cansemos y hagamos de todo chicos. Entonces, ojalá puedan también compartirnos después sus experiencias, fotos también, si tienen fotos adelante, ustedes haciendo ejercicio. Y les comento chicos, en el entrenamiento del día de hoy vamos a ocupar tres implementos. Bueno, pude publicar que ocupábamos dos implementos, uno era una cuerda para saltar y la otra era un balón, ¿ok? Entonces, esto ya lo tenemos aquí a la mano, vayan consiguiéndolo en lo que nos terminamos de conectar. Tenemos aquí cuerda para saltar, ¿vale? Cuerda para saltar, balón y también importante, vamos a ocupar un par de tenis, ¿va? Esto lo vamos a ocupar como referencia. Yo sé que a lo mejor en casa no todos tienen la posibilidad de tener platos. Esto lo podemos hacer con platos, normalmente en el campo lo hacemos con los platos. Pero, si no los tenemos, no hay ningún problema, podemos utilizar nuestros pares de tenis que hemos ocupado. Los tenemos acá limpios. Y los platitos, si los quieren ocupar adelante, si no con su par de tenis y es lo único que vamos a necesitar, ¿ok? Cualquier cosa, sugerencia, voy a tratar de observar lo que están escribiendo en la pantalla. Pero, empezamos ahorita en un minutito a calentar. Vamos a colocar también nuestros tenis de una forma adecuada para que podamos trabajar, ¿sale? Vale, chicos. En la sesión de hoy vamos a trabajar mucho por tiempo, ¿vale? Nuestra sesión va a ser trabajo por tiempo. Va a ser, tanto en el calentamiento como en los ejercicios de fase principal, vamos a utilizar los tiempos, ¿ok? Yo les voy a ir contando el tiempo, solamente váyanme siguiendo para que podamos trabajar bien, ¿vale? Vamos a empezar con nuestro calentamiento. Importante, vean cómo coloqué mis pares de tenis, ¿vale? Vamos a ocupar en un momento más una barda, va a ser para golpeo, muy básico. Y nuestros pares de tenis los vamos a colocar uno en un extremo y el otro del otro extremo. Más o menos son como dos metros, ¿sale? Ahorita nuestra cuerda y nuestro balón los dejamos de un lado, ¿sale? Y vamos a empezar nuestra actividad. Empezamos con nuestro calentamiento porque es importante preparar el cuerpo para poder realizar todas nuestras demás actividades, ¿ok? Entonces, aquí vamos a empezar de nuestro tenis al otro en laterales y regreso en laterales, aquí, ¿sale? Y regreso en laterales del otro lado, ¿va? Y una vez más, laterales y regreso en laterales, ¿sale? Lo vamos a hacer tres veces. Ahí está y regresamos. Ok, perfecto. Siguiente ejercicio, llevo las rodillas hacia arriba, lo más arriba que podamos, skipping, hasta arriba. Arriba, lo más arriba que podamos y regreso de espaldas en puntitas, ¿vale? Que se vea el cambio de piernas. Arriba, otra vez. Y regreso de espaldas en puntitas, ¿vale? Y nuevamente hasta arriba, lo más arriba que podamos, eso es, y regreso de espaldas. Muy bien. Siguiente ejercicio, caperuza. Vamos a ir de ir a caperuza y sigo regresando de espaldas, ¿ok? Caperuza aquí, hasta arriba, y regreso de espaldas en puntitas. Nuevamente, caperuza, hasta arriba, y regreso en puntitas. ¿Ok? Una vez más, caperuza, mano y pierna contraria, aquí. Lo importante es hacerlo bien, no hacerlo rápido. Listo, siguiente, talones atrás, estamos, acuérdense que seguimos preparando todo el cuerpo, en el fútbol lo que más ocupamos son las piernas, pero también ocupamos parte de nuestros brazos, en general, ocupamos todo el cuerpo, pero principalmente las piernas, ¿vale? Aquí, talones atrás, que lleguen hasta las pompas, y regreso en puntitas. Muy bien, sale, venga chicos, aquí, talones atrás, hasta arriba, y regreso en puntitas. Muy bien, una vez más, hasta arriba, y regreso en puntitas. Ok, perfecto. Siguiente ejercicio, vean, voy a máxima velocidad, y regreso de espaldas, ¿vale? Aquí, lo más rápido que pueda, y regreso de espaldas. Lo más rápido que pueda, y regreso de espaldas. Lo más rápido que podamos, y regreso de espaldas. Excelente, muy bien. Sale, un último ejercicio de calentamiento, ¿va? Ahora, vamos a combinar, saltito, abro, cierro, piernas, aquí, abro, cierro, y voy avanzando. Y sigo regresando de espaldas. Vale, lo voy a hacer ahora de este lado, abro, cierro, aquí. Abrimos y cerramos, y regreso de espaldas. Ok, nuevamente, abro, cierro, y regreso de espaldas. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestro calentamiento, chicos. Vamos a empezar con algunos conceptos técnicos. Vamos a trabajar el día de hoy un poquito la parte externa, la planta del pie, y la parte interna. Vamos a hacer sensibilidad con las tres partes principales con las que golpeamos el balón. ¿Sale, chicos? Espero que también ya tengan su cuerda, que tengan su balón, que ya estén listos para lo que viene. ¿Sale? Siguiente. Siguiente, chicos. Podemos separar un poquito más nuestros zapatos. ¿Vale? Los separamos un poquito más. Y vamos a trabajar parte externa, planta del pie. ¿Sale? Observamos. Me coloco en un extremo, y voy a utilizar la parte externa de mi pierna, para dirigirme hacia el otro zapato. ¿Sale? Golpeos muy cortitos, suavecitos, que sean firmes. ¿Va? De un solo golpe no tengo que llegar. Tengo que tratar de hacer la mayor cantidad de golpes. Aquí, cortito. ¿Sale? Cortito. Llego al otro lado, y ahora sí me regreso. Y otra vez, lo mismo. Cortito. Aquí. Cortito. Muy bien. Y ahí, regresamos. Planta del pie. ¿Sale? Otra vez. Cortito. Parte externa. ¿Sale? Venga. Y ahora, aquí. Cortito. ¿Va? ¿Sale? Golpeos muy suaves. ¿Va? El espacio es pequeño, tengo que tratar de tener la mayor sensibilidad con mis piernas. Aquí. Planta del pie. Muy bien. Me traslado hacia el otro lado. Y vamos a seguir trabajando. Ahora cambiamos de pierna. Trabajamos con la otra. Y trabajamos con una. Al inicio, ahora cambiamos de pierna. Lo mismo. Parte externa. Aquí. Cortito. Y regresamos con la planta del pie. Aquí. Parte externa. Cortito. Paramos el valor. Planta del pie. ¿Ok? Nuevamente. Parte externa. Aquí. Cortito. Y planta del pie. ¿Listo? Ya lo hicimos tres y tres de cada lado. Nuevamente lo vamos a hacer. ¿Vale? Me va a tomar un tiempo para que ya estén listos. Espero que hayan conseguido su cuerda. Espero que hayan conseguido su balón. Un saludo también a todos mis compañeros que estoy viendo que están en el Facebook Live. A Joss. ¿Qué tal Joss? Espero que estén muy bien. A Oguito. Todos mis demás amigos. Alan. Brady. Dorian. Ortega. Parra. Todos mis demás amigos. Saludos a todos. Continuamos chicos. ¿Sale? Yo no estoy sudando absolutamente nada. Ya estamos empezando. ¿Sale? Nuevamente. Mismo ejercicio. Seguimos sensibilizando. ¿Va? Cambiamos de pierna. Me pongo de este lado. Parte externa. Aquí. Cortito. Parte externa. Cortito. Llego al otro lado. Planta del pie. Excelente. Otra vez. Cortito. Ahí. Paro mi balón. Planta del pie. Nuevamente. Cortito. Y otra vez. Planta del pie. Muy bien. Nos cambiamos de lado. Y seguimos trabajando. Aquí. Parte externa. Llego al otro lado. Y aquí. Planta del pie. Otra vez. Aquí. Cortito. Parte externa. Y nuevamente. Planta del pie. ¿Sale? Aquí. Parte externa. Y planta del pie. ¿Sale? Vamos a hacer una más. Aquí. Cortito. Parte externa. Planta del pie. Excelente. ¿Sale? Esta fue parte de nuestra activación física. Ahora vamos a colocar nuestros tenis de esta forma. Vean. Uno. Enfrente del otro. ¿Vale? Y vamos a trabajar los elementos que acabamos de hacer. Pero ahora vamos a tratar de buscar una mejor combinación de los movimientos. ¿Ok? Listo. ¿Quién más está por aquí? Saludos a todos los de la 2010. Que ya están aquí. Listos. Y haciendo su sesión. Venga chicos. Tenemos mucho, mucho, mucho que trabajar todavía. Y a las demás categorías también saludos. Espero que se la estén pasando lo mejor posible y que estén haciendo los ejercicios conmigo. Sale. Venga chicos. Seguimos. Vean. Coloqué mis tenis de esta forma. Uno enfrente del otro. ¿Va? Me voy a colocar adelante donde terminan mis tenis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pisamos el balón hacia atrás. Hasta rebasar por completo los tenis. Voy a cambiar de dirección utilizando mi parte externa. Observamos cómo es. Aquí. Jalo mi balón. Ya salí de mis tenis. Cambio de pierna aquí. Parte externa. Parte externa. Y avanzo. ¿Vale? Y otra vez hacia atrás. Llego hasta el final. Parte externa. Parte externa. Y avanzo. ¿Vale? Esto lo vamos a trabajar un minuto. Voy a poner en mi cronómetro para que trabajemos ese minutito. Y todo esté perfecto. ¿Vale? Chicos, tomen agua. Si necesitan agua. Paramos un momentito. Veinte segunditos. En lo que ponga el cronómetro. Y pueden tomar agua. Yo aquí dejo la mía porque seguramente la voy a utilizar. ¿Listo? Ya todos están tomando agua. Ya todos terminaron de tomar agua. ¿Ok? Porque va la parte fuerte. Entonces, hidrátense bien, por favor. Vamos a trabajar un minuto este ejercicio. ¿Listo? Sale, empezamos. Aquí. Hacia atrás, plante el pie. Parte externa, parte externa. Avanzo. Y otra vez hacia atrás. Parte externa, parte externa. Esto de adelante. Y otra vez hacia atrás. Parte externa, parte externa. Y hacia atrás. Parte externa, parte externa. Llego adelante. Y hacia atrás. Parte externa, parte externa. Y hacia atrás. Otra vez. Parte externa, parte externa. Y hacia atrás. Parte externa, parte externa. y nuevamente hacia atrás, sale, venga, hay que levantar bien las piernas, parte externa, parte externa y hacia atrás, sale, 10 segunditos, hacia atrás, muy bien, parte externa, parte externa y hacia atrás, excelente, un minutito, este lo vamos a repetir 3 veces, sale, nuevamente, caminen un poquito, tomen agua y ahorita continuamos, sale, 30 segunditos de descanso, por el minuto que trabajamos, igual, un traguito de agua. Chicos, este tipo de ejercicios nos ayudan a mejorar la técnica, ok, estamos trabajando elementos relativamente sencillos, pero que son difíciles de aprender si no tenemos una constante, ok, entonces estamos trabajando nuestra planta, el pie, nuestra parte externa, vale, seguimos trabajando un minutito más para que continuemos con la parte gruesa de nuestro entrenamiento del día de hoy, sale, y seguimos otra vez, empezamos en la punta hacia atrás, pisando el balón, llegamos hasta el final de nuestro estén, sale, listo, un minuto, empezamos, aquí, aquí, parte externa, parte externa, llevo adelante y otra vez hacia atrás, parte externa, parte externa y hacia atrás, parte externa, parte externa, hacia atrás, parte externa, parte externa y hacia atrás, sale, venga chicos, si le pueden meter más velocidad lo hacemos, si no, a su ritmo, incluso pueden hacerlo caminando, aquí, sale, si no me sale bien, con el salto puedo hacerlo caminando, y otra vez, sale, para los que ya tengan dominados estos movimientos, aquí, arriba, parte externa, parte externa y hacia atrás, sale, venga chicos, listo, paramos, un minutito más, listo, un trayito de agua, sale, me hidrato, es un trayito, solamente para hidratar todo el sudor que estamos generando, no me tengo que tomar el tragote de agua ni la botella completa, sale chicos, solamente un trayito de agua, listo, vamos por la última, acuérdense que dijimos que eran tres, vale, vamos por la última, en este ejercicio estaremos trabajando con todo y descansos como cinco minutos apenas, ok, sale, última chicos, va, esa tiene que ser la buena, ya tuvimos dos de práctica, ahora sí, hay que meterle más ritmo, hay que meterle más presión al paso y tratar de hacerlo lo mejor posible, va, sale chicos, otra vez, seguimos, aquí, planta el pie, parte externa, parte externa, llego hacia adelante y hacia atrás, aquí, parte externa, parte externa y hacia atrás, parte externa, parte externa, hacia atrás, vale, problemas técnicos, tal, sigo, parte externa, parte externa y hacia atrás, otra vez, parte externa, parte externa y hacia atrás, parte externa, parte externa, hacia atrás, continúo chicos, no bajo el ritmo, solo es un minutito de trabajo, planta el pie, parte externa, sale, no bajo el ritmo, continúo, ya casi paramos, venga chicos, ya casi paro, ya casi paro, cinco segunditos, última, ok, muy bien, buen trabajo chicos, eso es todo, tomen un traguito de agua, vamos a descansar un minutito, para continuar, ahora sí, con el golpeo, los tenis ya no los vamos a ocupar, el golpeo de nuestra cuerda, sale, aquí ya está listo todo, sale, un minutito y empezamos chicos. Saludos a todos los amigos que se están conectando de Deporte Unam, muchas gracias por seguir la transmisión, y a Cisneros, que ya mando un mensajito, Cristian que se acaba de conectar, Coach Alberto, Juanqui, muy bien, López, espero que también Mateo esté haciendo el ejercicio, ¿eh López? Venga, ¿quién más anda por aquí? Naya también anda por acá, a todos mis amigos de ASFUNCIONAL, muchas gracias por seguirnos en Deporte Unam, Isabela, gracias Isabela, muy bien amigos, vamos a continuar, el porterazo de la 2010 también ya está por acá, excelente, un portero tiene que saber utilizar los pies sí o sí, ¿va? Entonces hay que darle, ¿listo? Siguiente chicos, este trabajo también lo vamos a hacer por tiempo, vean lo que vamos a hacer, vamos a hacer un minuto de golpeo, un minuto de cuerda, ¿vale? Un minuto con pierna derecha el golpeo, un minuto de cuerda, un minuto de golpeo con pierna izquierda, un minuto de cuerda, ¿va? Esperemos que la podamos aguantar, saltos con la cuerda, ojo, antes de que empecemos, con algunos hemos practicado salto de cuerda, en otras disciplinas seguramente se practica el salto de cuerda y este elemento es muy muy importante y básico para la coordinación, ¿ok? Además de que nos ayuda a fortalecer muchísimo las piernas, en todos los, en la mayoría de los deportes, si no es que en todos, se recomienda mucho el salto con cuerda porque nos ayuda a la coordinación, porque nos ayuda mucho a fortalecer pantorrillas, nos ayuda mucho a la coordinación justo con las manos y las piernas, tengo que sincronizar para poder pasar la cuerda y después poder saltar, ¿va? Tiene que haber un equilibrio, entonces es un ejercicio muy importante, ¿va chicos? Ojo, vean cómo es el salto de cuerda, hay algunos errores que cometemos al saltar la cuerda, muchos de esos errores es azotar las piernas, no tengo que azotar las piernas, sino voy a dañar mi, voy a dañar mis rodillas, voy a dañar mis tobillos, entonces eso no queremos, salto con cuerda, únicamente que pase por debajo de nuestras piernas, ¿va? Aquí, saltito y caigo en puntas, ¿sale chicos? No necesitan caer fuerte porque si no ahí nos lastimamos, ¿ok? Saltitos aquí, muy ligeritos, ¿va? Si ustedes azotan aquí las piernas, aquí se nos pueden lastimar, ¿va? Entonces, saltitos muy ligeros, como les decía, vamos a trabajar por tiempo, empiezan con la pierna que quieran, pero tiene que ser solamente una y vamos a ir alternándolas, alternándolas, ¿va? Dejo mi cuerda aquí al lado, les voy a dar la espalda un momento, pero, bueno, no importa porque vamos a seguir trabajando, ¿va? Entonces, un minutito de balón, un minutito de cuerda, un minutito de balón, un minutito de cuerda, vamos a ir alternando y vamos a dar tres vueltas, ¿va? Al final de los dos golpeos, del golpeo con derecha, del golpeo con izquierda, vamos a dar un descanso para continuar con nuestra siguiente serie, ¿sale chicos? Entonces, aquí, importantísimo, golpeo a la barda, no tienen que estar muy lejos, solamente tiene que ser un golpeo muy constante, acuérdense, hay que sensibilizar nuestra parte interna, aquí, listos, un minuto, un minuto va a durar el ejercicio, me marro bien las agujetas y no, ¿sale? Listo, empezamos chicos, un minutito aquí, golpeo con mi parte interna, golpeo constante, no tiene que ser tan fuerte, pero sí tiene que ser constante y de preferencia me mantengo en una sola posición, no me voy moviendo a lo largo de la barda, aquí, cortito, punta del pie de apoyo tiene que estar dirigida hacia donde quiero que vaya el balón, aquí, cortito, ¿sale? Cortito el golpeo, cortito, en puntas, todo el tiempo parte interna, todo el tiempo parte interna, aquí, solamente es un minuto, ajusto mi cuerpo, giro cadera, giro cadera para que pueda girar también la pierna, aquí, un minutito, sigo golpeando, sale, tiempo, ¿listo? Trato con la cuerda viene en la parte difícil, bueno, es difícil, pero es un poquito cansadita, ¿listo? Sale, un minuto, empezamos constante, ¿sale? Me puedo trabar, sigo constante, aquí, en puntitas, es el saldito sencillo, ¿va? un minutito aquí, ¿sale? Se me traba la cuerda, continúo, no me paro, aquí, constante muevo las muñecas, salto, y continúo, un súper, súper, súper ejercicio, chicos continuo, si alguien puede contar, las veces que está saltando, estaría excelente y que nos pusieran ahí, cuántos saltos vieron en ese minuto, ¿listo? Tiempo, y ahora vamos con la otra pierna, igual, ni golpeo, punta de mi pie de apoyo, tiene que estar dirigida hacia la barra, giro cadera para poder golpear bien con mi parte interna, hay que cambiar de pierna, si lo hicieron con derecha, cambiamos con izquierda, si lo hicieron con izquierda, cambiamos con derecha, ¿listo? Sale, en puntas, golpeo, aquí, continúo, sale, continúo el golpeo, golpeo, parte interna, giro cadera, trato de mantenerme en una sola posición, parte interna únicamente, un minutito, sale, venga chicos, que sea raso, para eso le tengo que golpear en el centro del balón, para que no se mueva para todos lados, ¿va? Bueno, no va el minuto, sale, sigo, en punta, punta de mi pie de apoyo viendo hacia el frente, sigo golpeando parte interna, aquí, ¿listo? Sale, paramos, excelente, ¿vale? Siguiente, vamos a tratar de alternar los saltos, ¿ok? Ahora el salto lo vamos a combinar, lo vamos a cambiar, lo intentamos, si no podemos, ahorita, aquí, este es el salto sencillo, continuamos con el sencillo, sin problema, ¿vale? Pero, si podemos alternar las piernas, echándolas hacia atrás, observamos, una, dos, creo que hasta puede ser mucho más sencillo, ¿sale? Aquí, sale, empezamos, que se pondrá el minuto, va, dale chicos, sale, ya estamos, estamos trabajando, echó la pierna hacia atrás, ok, incluso es relajante chicos, una y una, venga, eso es, llevamos 30 segunditos, venga, dale, una y una, mucha coordinación, con las manos, con las piernas, eso es, atentos, los que ya no lo dominan, constante este salto, constante, eso es, continúo, muy bien, paramos chicos, esta fue nuestra primera ronda, ¿sale? Trabajamos sensibilidad con nuestra parte interna, trabajamos nuestro golpeo, y trabajamos mucha coordinación con la cuerda, ¿ok? Es un excelente, excelente ejercicio, recomendado para ustedes niños, para las personas también adultas que nos están viendo, vean como estoy terminando, entonces, es un super ejercicio, ¿ok? 30 segundos, para que pasemos a nuestra siguiente ronda chicos, ¿vale? Dale, venga, un traguito de agua, y mientras, seguimos con nuestros amigos que están en Facebook, todos los que están siguiendo Deporte UNAM, muchísimas gracias por estar aquí, se conectó Luciano, muy bien Luciano, Fátima, Fátima, espero que estés haciendo la sesión, por favor, necesito fotos y videos, venga, hay que darle chicos, porque todavía no terminamos, nos falta mucho por trabajar, venga, dale, ya no tomé agüita, pero continuamos. Siguiente ejercicio, sigo trabajando mi parte interna, pero ahora también voy a trabajar la planta del pie, que era algo que estábamos trabajando al inicio, ¿vale? Aquí, voy a golpear, golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, ¡ojo! Este es un ejercicio que pareciera muy sencillo, pero tenemos que saber cómo es el poder pisar nuestro balón. Si yo quiero llegar a pisar mi balón de esta forma, de arriba hacia abajo, yo corro el riesgo de que el balón se me vaya, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer y que nos cuesta un poquito de trabajo? Bajar el talón para poder pisar nuestro balón de esta forma, aquí, ¿vale? Entonces, golpeo, piso mi balón, golpeo, piso mi balón, golpeo, piso mi balón, ¿vale? De esta forma lo vamos a hacer con el talón hacia abajo y la punta en mi pie hacia arriba, para que podamos pisar bien con la planta del pie. ¿Listo, chicos? Sale, igual, trabajamos un minuto, ¿ok? Seguimos aquí y empezamos. Golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, una sola pierna, golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, suave mi golpeo, golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, parte interna bajo el talón, parte interna, punta hacia arriba, bajo mi talón, punta hacia arriba, bajo mi talón, aquí, ahí está, todo el tiempo en puntas, ¿sale? Trabajo en un mismo lugar, aquí, eso es, continúo, planta del pie, punta hacia arriba, ¿sale? No es así, no es así, es de frente, aquí, de frente, de frente, de frente, ¿sale? Listo, paramos, muy bien, chicos. Siguiente ejercicio, ejercicio salto con la cuerda, ¿ok? Igual, si apenas están familiarizando con la cuerda, no necesitan hacerlo, no necesitan hacer esta sucesión ahorita, podemos saltar aquí normal, solo que sea constante y piernas juntitas, ¿ok? Para los que ya nos salen un poquito más, podemos hacer lo siguiente, ustedes deciden cuál hacer, ¿va? Rodillas arriba, como si estuviera corriendo en mi lugar, aquí, ¿ok? ¿sale? Ustedes deciden cuál hacemos, yo voy a ir alternando, primero voy a hacer sencilla y en la siguiente hago rodillas arriba, ustedes pueden hacer las dos sencillas o las dos rodillas arriba, ¿sale? Igual, si alguien las puede contar y nos dice cuántas hizo, estaría excelente. Listo, un minutito, voy a hacer sencilla, ustedes es libre, ¿sale? Empezamos, chicos, aquí, un ratito con la cuerda, acuérdense, cuando salto caigo y las rodillas tienen que flexionarse, aquí, caigo en punta y se flexiona, caigo en punta y se flexiona, dale, sigo con mi minuto, aquí, saltito, eso es, ahí está, se me traba, sigo, no pasa nada, continuamos, el punto es retomar y ser constantes, chicos, dale, nos falta para terminar el minuto, venga, salto, sigo, sigo, un minutito, sale, continúo, bien, eso es, ya casi paramos, ok, excelente, muy bien, dejamos nuestra cuerda al lado y ahora cambiamos de pierna, mismo ejercicio, yo, sigo pisando el balón con la planta del pie, golpeo con mi parte interna hacia la hora de que regrese mi balón y la detengo con la planta, listo, es un minuto, ¿está? Empezamos, chicos, golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, aquí, muy constante, golpeo, planta del pie, golpeo, planta del pie, ahí está, dale, dale, constante, constante, lo más constante que podamos, firme la pierna, aquí, golpeo y firme la pierna, constante, dale, continúo, chicos, es un minuto, dale, constante, es por tiempo, la mayor cantidad de golpeos posible, si hago un golpeo por segundo, puedo hacer 60, dale, dale, lo que podamos, si son 10, 10, ¿ok? Muy bien, seguimos, 10 segunditos, eso es, continúo, venga, chicos, continuamos, venga, planta del pie, eso es, excelente, chicos, sale, siguiente, ahora sí, yo voy a hacer el de rodillas arriba, pueden hacer el que ustedes gusten, ¿sale? Sencillo, o rodillas arriba, ¿vale? Yo voy a hacer rodillas arriba, que es un poquito más complicado, ¿va? ¿listo? Ya empezamos, aquí, un minutito otra vez, rodillas hasta arriba, lo más arriba que podamos, eso es, no me detengo, trato de que esto sea constante, nos va a ayudar muchísimo a la potencia de las piernas, a la fuerza, y a la coordinación, ¿sale? Venga, 20 segundos más, ¿ok? Sigo, ya más 5 segundos, eso es, muy bien, chicos, sale, un minutito de descanso, vamos a ir por nuestra última ronda, ¿va? Vamos a ir por la última ronda, tomen un trayito de agua, respiren, tomen agres, y espero que nos comenten cuántas, cuántos saltos han hecho, ¿ok? A todos los amigos de la comunidad Pumitas también, que se están conectando, que están conectados, muchas gracias por seguirnos, excelente, chicos, ¿sale? Espero que todos los representativos anden por acá, y si no, que después, ojalá que le estén haciendo en su casa, que la hagan en su casa más bien, y nos cuentan cómo les fue, ¿vale? Dale, venga, chicos, vámonos por nuestra última sesión, pero antes de eso, los músculos ya se fatigaron un poco, ya estuvimos con los saltos, estuvimos con el golpeo, trabajamos ya la planta del pie, vamos a trabajar dominio de balón un poquito, ¿ok? Muy sencillo, ¿sale? Hay quienes pueden dominar 100 seguidas, hay quienes pueden dominar 50, 20, 10, 2, ¿va? Los que pueden hacer las dominadas seguidas, las hacemos seguidas, los que no, podemos hacer algunos introductorios aquí, en puntas, ¿sale? Golpeo, la tomo con las manos, golpeo, la tomo con las manos, ¿sale? Aquí, muy sencillo, golpeo, ¿ok? Un minutito, si ya puedo hacerlo seguido, 2, ahí está, hago 2, ¿va? Si no, nada más una, si no, me puedo seguir, pero que sea muy controlado, de nada me sirve estar dominando si estoy alrededor de toda la casa, de todo el cuarto, tirando todo, entonces, que sea muy controlado el dominio, ¿sale, chicos? Aquí en puntas, golpeo y tomo, golpeo y tomo, ¿sale? Mientras más lento y más despacio has controlado, van a tener este movimiento, ¿ok? Aquí, una y una, una y una, una y una, dos y dos, aquí, y la tomo, una, una, dos y dos, ahí, una, una, ¿sale? Listo, en puntas, ¿sale? Si puedo hacer las dos, hago las dos, si no, nada más hago una y estoy en puntas, ¿va? Tengo que hacer que reaccione mi cuerpo al trabajo que ya realizamos, ¿va? Voy a hacer dos, hago dos, una, una, muy controlado, ojo, que el balón no rebase mi cabeza, todo el tiempo aquí, cerquita de mí, en puntas, eso es, sale, un minuto. ¿Listo, chicos? Ya se relajaron un poquito, ya tomaron aire, vamos por nuestra última ronda. Y creo que va a ser la más divertida, tal vez para mí no tanto, para ustedes sí. Vean lo que vamos a hacer. Ok, vamos a hacer golpeo alternado, cuatro golpeos alternados, ¿va? Vean, uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Cuatro golpeos. Al cuarto me voy a voltear y voy a tratar de pisar el balón con las pompas, ¿ok? Vean, uno, dos, tres, cuatro, al cuarto me volteo y me siento aquí en el balón, ¿va? Listo, se requiere mucha coordinación y concentración, ¿eh, chicos? ¿Sale? Trabajamos un minuto esto, ¿sale? Después vamos a ir a trabajar con las cuerdas y este sería nuestro último ejercicio, nuestra parte fuerte, ¿ok? En puntas, uno, dos, tres, cuatro, me volteo y me siento, ¿sale? Llevo una, venga, una, dos, tres, cuatro, me volteo y me siento, ¿va? Llevo una, uno, dos, tres, cuatro y me siento, ¿sale? Venga, uno, dos, tres, cuatro, me va muy fuerte, dale, uno, dos, tres, cuatro y me siento, ¿sale? Venga, dale, uno, dos, tres, cuatro y me siento, ¿sale? Salen diez segundos, vamos a hacer otras dos, venga, o aunque sea una, aquí, un besito, que eso me va, sale, sigo, uno, dos, tres, cuatro y me siento, ¿sale? Muy bien, chicos, vamos a hacer tres de esta, salto con la cuerda, tuvimos tres variantes el día de hoy con nuestro salto con cuerda, ¿va? Vamos a hacer la primera, que es constante, ¿listo? Un minutito, ¿sale? Empezamos, aquí, constante, las contamos, ¿sale? Si hay chicos de la categoría dos mil diez, cuéntenlas, vamos a echar competencia contra chicos de la categoría dos mil once, se dan por ahí, la dos mil nueve también, cuéntenlas, nos ponen en sus comentarios cuántas hicieron, y a ver qué categoría gana. Dale, constante, en un minutito, a ver qué categoría hace más, dale, también los entrenadores se vale, se vale que pongan cuántas hicieron, venga chicos, diez segundos, Eso es, ahí paramos, excelente, y seguimos con nuestro golpeo alterno, uno, dos, tres, cuatro, me siento, ¿sale? Sale, venga chicos, uno, dos, tres, cuatro, me siento, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro, me siento, ¿sale? Sigo, uno, dos, tres, cuatro, y me paso por una, pero me siento, ¿sale? Sigo, uno, dos, tres, cuatro, me paso nuevamente, y me siento, ¿sale? Sigo, uno, dos, tres, cuatro, me siento, ¿sale? Venga, uno, dos, tres, cuatro, me siento, ¿sale? Última, uno, dos, tres, cuatro, me siento, ¿sale? Muy bien chicos, último saldito con cuerda, La que ustedes quieran, aquí alternamos dos, acuérdense, una con las piernas hacia atrás, aquí, ¿sale? Y la otra, en las rodillas arriba, la que les guste más, la que les sientan más cómodos, trabajamos un minuto, ¿listo? Un minutito, un minutito, y, sale, empezamos, aquí, yo voy a hacer esta, hacia arriba, pueden elegir la que más les gustó, dale, piernas arriba, eso es, me trabo, no pasa nada, continúo, Retomo, 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 retomo y continúo, salto, eso es, retomo, 10 segunditos, Eso es, ahí paramos chicos, muy bien, este fue nuestro último salto con cuerda, y vamos a hacer nuestro último golpeo con balón, ¿vale? Vamos a trabajar, igual, sigo sentándome en el balón, ¿listo? Alterno, ahora lo voy a hacer mucho más seguido, dos golpeos, me siento, dos golpeos, me siento, es la última, dale, ¿listo? Sale, uno, dos, me siento, listo, uno, dos, me siento, sale, uno, dos, me siento, ¿sale? Sigo, golpeo, uno, dos, me siento, ¿sale? Listo, uno, dos, me siento, sale, sigo, uno, dos, me siento, dale, continuamos chicos, último ejercicio, dale, golpeo por la interna y me siento en el balón, dale, Me siento, en puntas todavía, siempre me estoy moviendo, nunca me quedo completamente parado, todo el tiempo tengo que estar en movimiento, y sigo, venga, dale, me siento, otra vez, Esta canción me pasa, venga, dale, y me siento, sale, uno, dos, y esta se me fue, sale, ya casi paramos, uno, dos, y me siento, eso es, ¿listo chicos? Caminamos un poquito, respiro, tomo aire, eso es, tomamos un poquito de aire, camino, puedo caminar alrededor de mi cuarto, en la sala donde estén haciendo los ejercicios, ¿vale? Eso es, tomo aire, y, ahora sí, antes de nuestro estiramiento, para concluir, sigo con mi dominio del balón, no tienen que dominar seguido, ¿sale? Lo vamos a hacer como lo hicimos al inicio, como era, puedo hacer dos seguidas o una seguida, esto es únicamente para seguir trabajando la sensibilidad con mis piernas, y bajarle el ritmo a mi corazón, pueden tocar su pecho, o pueden tocar su cuello, y pueden sentir como su corazón está trabajando muy rápido, ¿ok? Yo tengo que hacer que mi corazón ahorita se relaje, porque estamos terminando nuestro entrenamiento, y para esto, un ejercicio de dominio del balón, me ayuda, pero si estoy correteando el balón por todos lados, mi corazón vuelve a agitarse, ¿ok? Entonces, muy sencillo, aquí, otra vez, golpeo, la tomo con las manos, una y una, ¿sale? Aunque yo pueda hacer 100 seguidas, una y una, aquí, una derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda, ¿sale? Aquí, todo el tiempo, seguido, seguido, ¿sale? Eso solamente es para bajarle la intensidad al ejercicio que estaba haciendo, ¿ok? Una y una, salen puntas, derecha, izquierda, empeine. Tengo que aprender a manejar mis dos piernas, mis dos perfiles, y eso me va a facilitar mucho el trabajo en el campo, ¿ok? Una y una, sal, sigo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, una y una, eso es. Entonces, muy bien, salen. Nuevamente, toquen su pecho, o tóquense aquí, en el cuello, ahí pueden sentir su corazón también, los latidos de su corazón, y ya disminuyeron un poquito más, ¿ok? Entonces, ya nos estamos relajando, porque vamos hacia la parte final de nuestro entrenamiento, ¿vale? Para que podamos estirar, tomen solamente un trago de agua, ¿ok? Vean, esta es mi botella de agua, está hasta acá, no le he bajado casi nada, solamente le he tomado traguitos. Al final pueden tomar un poco más, pero solamente durante el entrenamiento traguitos. Entonces, no pueden tomarse el trago de agua completo, porque si no, les va a estar lastimando aquí en el estómago. Sal, se agita el agua, llega a lastimar, luego me da el dolor de caballo, entrenador ya no puedo. Entonces, por eso solamente traguitos de agua, chicos. Muy bien, vamos a terminar nuestro entrenamiento del día de hoy, chicos. Me coloco en el piso, ¡ojo! Me coloco en el piso para estirar, ¿ok? Si ustedes acaban de hacer una actividad física, que estuvo intensa, que sudaron, que su corazón, que los latidos de su corazón se aumentaron, no me puedo agachar de golpe, ¿ok? Porque eso puede ser perjudicial para mi salud, ¿sale, chicos? Entonces, me puedo sentar, puedo estirar mis piernas, voy hacia el frente y sigo sentado. Sigo manteniendo el tronco en la misma posición, ¿va? Sigo teniendo el tronco aquí, toco las puntas de mis pies, sin doblar rodillas y ahí estiro, respiro. Respiro un poco, inhalo, exhalo, eso es. O también otro que les gusta mucho, tomo mi pierna, la pongo atrás y aquí cuento, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de pierna a la otra, ¿vale? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente, ¿va? Hacemos, también podemos hacer estiramiento de mariposita. Pongo mis talones, las plantas de mis pies juntas, los talones más cerca, lo más cerca que puedan las pompas y tratamos de empujar, ¿ok? Y ahí mantengo 8 segunditos para terminar de estirar, ¿vale? Eso es, muy bien, 8 segunditos, excelente. Y ahora me pongo en cuclillas, ¿va? Voy a colocar las plantas de mis manos aquí en el piso, voy a tratar de levantarme sin que las plantas, las palmas de mis pies se despeguen del piso, ¿va? Y tratar de estirarme por completo, aquí. Y me tiro. Eso es, ahora voy levantando lentamente mi tronco hacia arriba, más, 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 y termino levantando la cabeza. Muy bien, chicos, último ejercicio, abro aquí mi compás, cadera hacia un lado, eso es, 8 segunditos. Muy bien, cadera hacia el otro lado. Un saludo, excelente. Último, tomo la pierna, la llevo lo más que podamos hacia arriba, equilibrio, fuerza, bajo la punta de mi pie, lo más, lo más, lo más arriba que podamos. Eso es, cambio, hasta arriba, equilibrio, lo más arriba que podamos. Excelente. ¿Listo? Muy bien, chicos. Con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy. Trabajo intenso, trabajo con cuerda, trabajamos la parte interna, trabajamos la planta del pie, la parte externa, ¿va? Todo este ejercicio ustedes lo pueden combinar en casa. Pueden realizar más trabajos similares en casa de este tipo. ¿Vale? Espero que nos cuenten cómo, cómo les fue en el entrenamiento del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y también los invitamos a participar en los deportes de extensión que extensión ofrece, que el deporte de UNAM ofrece. Está gimnasia, está fútbol, obviamente aquí estamos presentes, está esgrima, está ajedrez, básquetbol, voleibol, natación. Hay muchos deportes en los cuales ustedes se pueden integrar, pueden probar de todos, todos los deportes son muy buenos. Si realizamos una actividad física que nos va a sentir bien, que hace que nuestros músculos se muevan, es bueno. No solamente en una disciplina, yo no nada más el fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero pueden dirigirse ustedes al deporte que más les guste. Pueden estar en el que sea. Y pues los invitamos, ojalá que cuando todo regrese a la normalidad, pues podamos vernos ahí, en los campos, en los frontones, en las canchas, en los partidos. Entonces los invitamos chicos, únanse también a la página de Deporte UNAM, ahí van a tener mucha mayor información. Espero que les haya gustado la sesión de hoy, háganla, vean cómo terminé. Espero que también hayan terminado igual, o mucho mejor. Y nada más, saludos a todos. Blanca, muchas gracias. A todos mis amigos, a todos los de Deporte UNAM que siguieron esta transmisión, les agradezco muchísimo. Y cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto. Bye. Bye. Bye.